Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más de Pokémon MMO y seguimos con nuestra aventura. Vamos a la torre fantasma, creo que se llamaba, si no recuerdo mal, y vamos a arrepentar bocas. Oh, por cierto, dejad que vaya un segundo a ver las casas, porque creo recordar que por aquí en alguna casa daban algo. A ver... No está aquí, qué raro, ¿dónde ha ido? Ah no, vale, cuando hacías esto... Vale, vale, ya, ya, ya. En fin, bueno, pues vámonos para arriba, para la torre fantasma, y ya está. Aquí podremos encontrar... Oh, es verdad, podemos encontrar Ghastly's y de todo. Voy a por Pokéballs, porque quiero atrapar uno, por supuesto. Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Sí. A ver... Realmente... Voy a comprar... Diez Pokéballs. ¡Hala! Sobra. Con diez Pokéballs sobra. Realmente solo quiero a Ghastly, a lo mejor sale algún Kubone, pero no sé, de momento no me interesa. Ah, mira, y podemos hacernos extra ruta para subir el nivel de nuestro Ibisur, pero bah, ahora mismo no. Ahora vamos a la torre fantasma. Por cierto, esta música es guau. Es guau, no hay más. Mira, no me acordaba ya de este. Ah, iba a decir yo paso de él, pero no, no he podido. Oye, Torentus, ¿qué haces por aquí? ¿Están tus Pokémon debilitados? Menos mal. Pero yo puedo conseguir que se debiliten, vamos. Está pesadito el niño. Está muy pesadito. Con el temita. Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer? Pues... Furia de Dragón. Por eso, porque sé que va a cambiar a War Tortell, es un cabrón. Así que ahora le meto un tortazo. Y otro tortazo. ¡Hala, campeón! ¿Qué? ¿Me vas a cambiar otra vez de Pokémon? Madre mía. ¡Cadabra! ¡Oh! ¡Qué entrada ha hecho el hombre! Vamos a seguir con Furia Dragón. Y a ver si nos cargamos a todos sus Pokémon con el Charmeleon. Me vendría bastante bien, por el tema de la experiencia. ¡Cadabra! Lo que me interesa ahora es que suba a este. No es necesario hacer... Hacer esto. O sea, lo de la torre. No es necesario hacerlo. Pero realmente me va a venir bien el nivel. Y aparte es algo bastante curioso que... No sé. Creo que no es necesario para conseguir las medallas. Pero mola que se haga, ¿sabéis? Mola bastante. A mí me gusta. Y como tampoco tenemos mucha prisa, porque mis amigos también han hecho esto, no pasa nada. ¡Cadabra! 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 Me encanta. Me encanta ese Pokémon. Es uno de mis preferidos, pero... No voy a meterle en el equipo. Sí sé que suena muy a... Muy yo que sé, a dejarle fuera, pero... Es que es la verdad. No me viene bien tenerle. ¿Qué dices? Pues... No lo he matado. Pensaba que lo mataría. En fin. ¿Quién se queda con la experiencia? Creo que Eevee tenía ataque rápido. Así que... Vamos a aprovecharnos de la situación. ¡Ataque rápido! Ahí está. Toma. A jugar sucio. A ver si supimos... Un nivel. Esa es. Bien. Nivel 14. Perfecto. ¡Evee! ¡Oh! Pues... No sé. Realmente creo que me va a matar de un golpe. ¡Ah! Pues no. Toma ataque arena. ¡Mmm! Le tiramos ataque arena a todos esos ojos que tiene el Execute. Le damos ahí. No quitamos nada, evidentemente. Ya está. Si realmente... Nuestro Eevee ha aguantado muchísimo más de lo que yo pensaba. Vamos, Pidgeotto. Vamos a rematar. Con un tornado ahí. ¿Cuándo aprenderá ataque? ¡Hala! Sé que lo dije en el episodio anterior, pero es que quiero que lo aprenda ya. ¡Hala! No ha muerto. ¡Guau! Pues le volvemos a dar. Si no pasa nada. En esta torre hay muchísimos entrenadores. Pero muchísimos. Si queremos pelear contra todos, vamos a necesitar a Charmeleon. Aparte es el que quiero subir, así que... A ver... Pockets. Acabo de capturar un Kubone. Todavía no... Todavía no he encontrado al Marowak adulto. No creo que quede ninguno. Creo que me voy a marchar. Me queda mucho que... Que ver. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Hala! Pues que te follen. La verdad es que es bastante odioso nuestro rival. Excepto en el Perla. En el Perla y en el Diamante nuestro rival es bastante amable. Pero en todos los demás juegos, incluso en el Esmeralda, llegaba a ser un poquito cabroncete. Porque ya te decía... Te voy a derrotar, no sé qué. Ya nos veremos para aquí y para allá. Ya te soltaba cosas así en plan... Rivalidad a full. Pero en el Perla... A partir del Perla creo que eso lo cambiaron. Para que no fuera tan... Tan serio el juego. Pero bueno. Son detalles, gente. No... No es nada más. Bueno. Vamos a pelearnos contra esos entrenadores. Que están en el piso de arriba. Aunque creo que esta ya... Pues no. A ver, hablemos con ella. Ni siquiera pudimos identificar al Ghost. El Stone's Creed podría desenmascararlos. Es verdad. Necesitamos el... Lo necesitamos. Es verdad. Bueno. Voy a coger la Pokeball esta. Que es... Cuerda huida. Vale. Vamos a pelear contra esta. Y como podéis ver hay una burrada de gente. Guau. Ah no, pero mira. Este es un Pokémon salvaje. No es de la vieja. Pues a ver si lo podemos atrapar. A ver si no muere. Oh. Le he pedido demasiado. Al Pokémon. Pues nada. Ya saldrán más. Guau, guau, guau. Ah vale. Pues sí que peleamos. Vale. Dios. ¿Habéis visto la cara de loca que tenía? Mirad de esos ojos. Mirad de esos ojos saltones. Madre mía. No me acuerdo si podemos pasarnos la torre fantasma o no. No me acuerdo. Para deciros la verdad. Nieblas. Guau. Tinieblas es un mordisco. En serio. Guau. Voy a buscar otra vez un mod para ver los ataques como Dios manda porque es que me pongo nervioso. Me pongo nervioso yo de ver esas cosas con que vosotros... Seguramente más. Porque yo soy bastante tranquilito. Vale. No voy a pelearme con todos, todos. Básicamente porque no sé si voy a poder pasarme la torre. Tengo que volver. Pues prefiero volver con... A lo mejor con otro Pokémon. Y así que necesito subirlo, ¿sabéis? Vamos allá. Ascuas. Guau. Un mordisco. Es que de verdad. Tinieblas salía pues que la pantalla se hacía así como un poco color morada oscura. Y hacía daño. Pero es que un mordisco, tío. ¿Quieres que te diga? Un poquito bestia, ¿no? Vámonos para arriba. Madre mía, la musiquita se te mete en el cerebro. Cuando empieza ahí... Vale. Vamos a intentar pelear lo menos posible ahora mismo. Después cuando bajemos de la torre y cosas así... Ya... Ya iremos. Guau. Una Pokéball ahí en medio. Hay que pelear. O no. ¿O no? A ver. Has entrado en zona de pureza y seguridad. Los Pokémon de... Han sido curados. Guau. Amuleto. A ver, ¿eso qué es? Amuleto. Al llevarlo el primero del equipo, los Pokémon salvaje no se acercarán. Guau. Muy bien. Muy bueno ese amuleto entonces. Vale, pues vámonos por aquí. Un combate. No pasa nada. Dame tu esencia. Me ha parecido leer por ahí. En serio. A mí... Una mujer o una vieja, lo que sea, me viene con esos ojos saltones. Y me dice, dame tu esencia. Guau. Me voy corriendo. Guau, mirad que guay es el... El Hunter. Guau. Me gusta ahí con las manitas ahí. Que te robo. Que te robo. Malditas manos, tío. Vale. Reventado. Y... Subimos nivel Ico. Perfecto. ¿Cómo consigo la Pokéflauta? Pues ni... No me acuerdo. A ver. Salvando el alma. La torre. Ah, lo que estamos haciendo nosotros. Pues flipala. Vale. A ver... No sé si es... Vale, mira. Aquí hay una Poké Ball. Precisión X. Precisión X. Perfecto. Esos son dólares para mí. Bien. Charmeleon se está comportando. Me gusta. Me gusta que se comporte, sinceramente. ¿Te cambias en el casino por fin? Guau. En el casino podemos conseguir a Dratini. Que me acabo de acordar. Vale, le dejamos en nada. Dios, odio ver tinieblas de esa manera. Lo odio. En serio. Guau. Guau. Perfecto. Venga, dame mi money y déjame ir. Guau. Que me viene una persona así. Lo último que hago es hablar con ella. O tener un combate Pokémon con ella. Lo primero que hago es sacar el bate. Lo de descubrir al fantasma... Ya os digo, no sé... No sé muy bien... Cómo será. Seguramente tengamos que volver. Porque creo que ahora nos dice que no podemos pasar. Pero vamos. Si no podemos quedarnos aquí no pasa nada. Utilizamos cuerda huida. Nos vamos rapidito y ya está. Vale, el Charmeleon está hecho con la cuerda. Pero no pasa nada. Casi al 30 ya. No está nada mal. Después nos quedan un montonazo de entrenadores. No os lo podéis ni imaginar. La burrada de entrenadores que nos esperan. Caramelo raro. Bien, ya tenemos dos. Vamos a ver. Fuera intrusos. No, no podemos pasar, gente. Pues no hay que ir por aquí. Lo que me temía. Vale. Cuerda huida. Claro. No puedes hacer eso ahora. A ver, alejémonos de aquí. Bueno, mira. A ver si atrapamos al Ghastly. A ver si no muere. A ver si tendrá 40 de salud. No estoy seguro. Pues no, no los tiene. Ahora sí que estoy seguro. En fin, no pasa nada. Tenemos que volver, así que... No puedes hacer eso ahora. Pues nada. Volveremos. ¿Puedo la bici? Tampoco me dejan la bici, creo. A ver si te encontramos un... ¡Ese es el nivel 18! Este puede sobrevivir. Locos. ¿Qué es esto? ¿O el Charmeleon está rotísimo? ¿O son unos mierdas los que nos salen por ahí? En fin. A ver si en este piso ya puedo utilizar... La cuerda huida. Flipala, no puedo. Vale, ahora. Pues mira, ahora que nos vamos a curar... Vale. Gracias. No, realmente... Prefiero irme. Iba a deciros... Ya que estamos aquí... Podemos... Seguir subiendo a los Pokémon. Pero es que realmente... Vamos a encontrar... Oh, ahora sí que quiere pelear. Antes no ha querido. Me ha dejado pasar. A lo mejor es que como estaba contra varios entrenadores... Ni nos ha visto. Vete a saber. En fin. A lo mejor pillamos nivel 30. Y es que ese invento, ¿dónde se conseguía? Yo no tengo ni idea. Bueno, vamos a reventarle. Pues no pasa nada. Ahora tenemos que ir por la parte de la izquierda... Del centro Pokémon. Donde me he empezado a grabar... Pues... Allí. Tenemos que ir ahora allí. Por la parte izquierda. Ir a full por allí... Y llegaremos a Ciudad Zuliza. Lo que no recuerdo yo es dónde conseguimos... Bueno, espérate. Voy a pelearme porque aquí hay dos Pokémon que podremos coger. Y a lo mejor nos sirve para algo. Lo que no recuerdo yo es dónde conseguir... Eso. O sea... Un objeto... Para que en vez de que nos siga atrás de su intruso... Nos salga... Pues... El Pokémon que es. Nieblas... Bien. Le reventamos. Conseguimos nivel 30. Y vamos a seguir. Realmente cuando este Pokémon pille 30... Puedo empezar a subir al Pitjot ya. ¿Por qué Pitjot a qué nivel está? Al 24. Ya lo creo. Tenemos que ir... Tenemos que ir subiendo ya al Pitjot. Tenemos que ir subiéndole... Pero ya. ¡Adiós! Me ha visto la vieja. Sí. Está... Se ha hecho la loca. Como que está ciega. Pero no, no. Tiene una vista la tía. Madre mía. De acuerdo. Casley, como siempre. ¿Cuál iba a ser? Oh, mirad aquel tío. El que está ahí a la derecha. ¿Le veis? Este que está aquí. Tiene este Pokémon. Es raro de... Bueno, raro de conseguir mentira. Porque te lo dan en Joena. En el séptimo gimnasio creo que es. Que te lo da... No, espera. Iba a hacer un ataque normal. Y era una... No afecta a Pitjot. Pitjot, flipala. Que si hace counter aquí, el Pitjot. ¿Que por qué quiero subir al Pitjot? Os estaréis preguntando. Pues porque... Al sitio al que quiero ir para conseguir a Hitmon-chan... Pitjot nos vendrá. Perfecto. Y aparte, en el cuarto gimnasio... Vamos, es contraplanta. Así que también me va a venir bien. Sobrevive. Sobrevive. Bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos a tirarle Pokébot. ¿Qué haces? Se acaba de suicidar. Madre mía. Maldito Ghastly. Para uno que sobrevive. Vale, una Super Ball. Perfecto. A ver si este sobrevive, gente. ¡Ghastly! Estoy por pegarle con el ataque de dragón. Con ciclón. Que no hace tanto daño, en teoría. Rencor. Voy a darle con otro ciclón. Vale, perfecto. Reducción en cuatro. Fijaos. Guau. Vale. Pokeball. Vamos allá. Hazte con todos. Vamos. Quédate dentro. Tenemos un Ghastly. Ahora veremos si es bueno o no, evidentemente. Vamos, que sí, que sí. Lo mismo de siempre. Dócil. Ya no me gusta eso. Bueno. Dentro de lo que cabe, no está mal. No está mal. Tampoco es bueno, pero no está mal. La he visto de peores. No, no puedo ponerme la bicicleta aquí. ¡Hala, la vieja! Ni la había visto. Bueno, no pasa nada. Tomémonos este episodio como un entrenamiento. Vale, de acuerdo. Y a veces me quedo callado es porque estoy leyendo también el chat de equipo. Me están diciendo cosas interesantes. Vale, vamos a subir al 25 prácticamente ya. Realmente creo que si bajo... Vale, es verdad. Si bajo por allí necesito ya la Pokeflauta. Es verdad. Pero... Vale, sí, de acuerdo. Estaba mirando la guía esta que miré la otra vez para pasarme la cueva. Y ya sé cómo va. Ya sé cómo va la cosa. Más o menos, claro. Bien, a ver si salimos ya de aquí. Del 25 y medio. Hemos conseguido un del y medio aquí. Y no hemos peleado contra todos todavía. Vamos a coger la Pokeball esta de paso. Elixir. Perfecto. Más dólares para nosotros. Es que ya os digo, no dije nada de los elixirs. Pero los elixir también son recuperadores de movimientos. Recuperadores de PP. Así que... ¡Oh! Tenemos una buena oportunidad aquí. Pero es que realmente... No quiero farmearme Gasly. Salimos. Es que no quiero farmeármelo. Si va a decir yo. Aquí hay una oportunidad. Pero es que... No quiero gastarme muchos dólares ahora de momento. ¿Sabéis? Tenemos 24.000. Desde ahora. Desde ya. Quiero ahorrar. Para Pokemons mucho más fuertes. Es que los tengo que comprar. Y si no, pues... Simplemente ahorrar y ya está. Bien. Vamos a curar nuestros Pokemon. Y nos vamos por la izquierda. Si vamos por abajo nos encontraremos con el Snorlax. Y tenemos que ir con muchas, muchas. Porque lo quiero atrapar. Después no sé si salía en alguna otra parte. Supongo que sí. Pero no sé. Lo quiero atrapar. Eso lo tengo clarísimo. Bien. Vámonos por aquí. Mira esta entrenadora. ¿Nos pegamos contra ella? Va. ¿Por qué no? Peleémonos contra esta. Realmente hoy va a ser mucho de hacer combates. Si alguno estaba un poquito mosqueado conmigo por... Porque me saltaba los combates y no os enseñaba cómo... Cómo iban y de todo. Pues mira. Hoy vais a tener... Para dar y tomar. A ver. Tornado. Doble bofetón. Vale. Doble bofetón pero me da tres. ¿Por qué? Pues porque me... Me tiene mucho odio. Golpe crítico. Bien. Ala. Y a mí también. Dios. Ha pegado los... Los tres con crítico. ¿Eh? ¿Pero por qué quitas al Clefairy? Cabronzuelo. Cabroncete, tío. Qué cabroncete porque ahora mira. Ahora seguramente me mate al Pidgeotto con el segundo Clefairy. Seguramente. Sobrevive. No. No sobrevive porque es que encima me pega cinco golpes. Eh... Charmeleon. No hay más. Me oye. Eh... Asquas. Sí. Con Asquas será suficiente. Iré a curar al Pidgeotto porque lo quiero subir. A ver si nos toca contra... Gente un poco más favorable. Pero es que ya os digo. Me ha matado al Pidgeotto porque me ha quitado el Clefairy. El primer Clefairy. No pasa nada. Se lleva la experiencia al Charmeleon que también está bien. Vale. Tres. Perfecto. Mon Amuleto... Quiero ver cuánto cuesta uno. Ahora lo miraré. Curvo a estos. Volvemos a la ruta. Y miramos en un segundo cuánto vale Mon Amuleto. Porque en Meowth lo podemos atrapar en unas hierbas que están cerca de Azulita. A no ser que lo hayan cambiado. Pero si no lo han cambiado lo podemos capturar allí. Que vamos allá. No nos vamos a pelear con este. En estas hierbas está Growlite. El perro este de fuego que a mí me gusta, ya sabéis. Esquivemos todos los creadores que podamos. Ahora de momento porque quiero ir rápido a Azulita. Que quiero ver si estoy yendo bien o no. Vale. Parecen moteros en vez de ir con bicis. Vale. A ver. También me corre prisa porque quiero darle la piedra al Pikachu. Tengo sed. La ruta está cerrada. Me cago en la sed de Dios. Voy a tener que ir por aquí debajo. Vale. Pues a ver. Vamos con el Pidgey. No sé. Contra. Estas pequeñas. Creo que es un combate doble, ¿no? A ver. Creo que sí. Uno de los pocos combates dobles que hay. Si no recuerdo mal. Sí, exactamente. De Heirijing. ¡Uf! Vale, vamos allá. Tornado al Clefairy. Y Chispa al Clefairy. Nada. Todo al Clefairy. All in. Ah, tío. El Pidgeotto quita muy poquito. Madre mía. Cinco golpes. ¿Qué estás contando, tío? A ver. Tornado. Al Jigglypuff. Y Chispa al Clefairy. Nada. Clefairy fuera. Y el Jigglypuff todavía seguirá ahí, pero vamos, no creo que haya problema para partirle la boca. Sinceramente, creo que voy a avanzar a Azuliza. Avanzaré a Azuliza. Y así yo me haré estos combates de entrenador fuera de cámara, porque realmente creo que no aportan gran cosa, ¿sabéis? Charmeleo, ¿no? Puestos a elegir, que se lleve un poco de experiencia. Tornado. Tornado. Julia Dragón. Ahí está. Vamos, Pidgeotto, cárgatelo, por Dios. ¿Qué dices? Doble bofetón y me da 5 golpes otra vez Madre mía Bueno, acabamos de ganar nuestro primer combate doble Nada, la verdad es que no es muy espectacular Ahora que vamos a engañar Solo 264 entre las dos Estoy muy decepcionado Mira, este tío se ha puesto ahí en plan Va Nos ponemos ahí a campear, ¿sabes? ¿Os imagináis que llega un tío y hace Eh, que no me funciona, no sé qué Me reiría bastante Vamos a ver A ver esta Centro comercial de Azulona Coño, ahora Vamos allá, a full con la bicicleta Cómo pedaleamos, locos Y realmente creo que me quedaré un tiempecico en Azulona Porque quiero conseguir bichas para ganar al Dratini y de todo A ver Creo que sí que salíamos por aquí Exacto Por aquí por la derecha es por donde está Hitmonchan, creo No, por ahí no Por ahí no Por cierto, en estos arbustos es donde he capturado siempre a mis Growlites y a mis Meows En fin Ciudad Azulona Ya estamos aquí, amigos míos Vamos a curar a nuestros Pokémon Os voy a presentar el casino y el gimnasio Y lo iremos dejando por aquí Os cuento Lo que voy a hacer básicamente va a ser enfrentarme a todos esos entrenadores Que nos hemos saltado ahora para llegar hasta aquí Seguramente compraré unos refrescos para que nos abran las rutas Este es el casino Desde aquí vamos a poder conseguir bastantes premios Mirad, aquí están las maquinitas estas y de todo que están muy chulas Y ahí está uno del Team Rocket que bueno Cuando llegue el momento ya lo veréis, ¿vale? Vamos a ver los premios del casino Que ya yo tampoco me acuerdo bien ¿Podrías conseguir MTS? Ah, no, no puedo verlos todavía Vale, tenemos que conseguir el monedero En fin, ya os enseñaré los premios entonces Aquí está el siguiente gimnasio Está aquí, ¿vale? ¿Veis? El Gym, ahí Ahí está el siguiente gimnasio Y es contra Pokémon de tipo planta Y aquí tenéis el centro comercial Donde voy a comprar la piedra de... De esto, la piedra de eléctrica Para Pikachu Y ya veremos si a este pequeñín Eevee Ya veremos si lo evoluciono a otro Porque un Vaporeon no nos vendría mal Tendríamos un Pokémon de tipo agua Y después nos serviría bastante No sé, me lo iré pensando En fin, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en los siguientes Adiós, gente